Cuestión de que en mi casa no querían que tocara, la verdad, y mucho menos querían que estudiar. En secundaria, cuando les dije que quería estudiar música, me mandaron al psicólogo. Acaban siendo como 6, 7 horas. Y les dije, ¿saben qué? Yo me voy en la moto. Entonces, pues llegué a 4 horas y media, una cosa así, y estaba yo feliz ahí. Entonces me fui a su casa y a los 10 minutos me dijo, güey, está padrísimo lo que haces, tocas súper chido, queda perfecto para lo que yo hago, bienvenido a la banda. Fíjate que lo chistoso es que Alex, cuando yo entré con Alex, me dice, no, pues bienvenido a la banda. Lo único malo es que ahorita como que me dijo, no te puedo ofrecer mucho. Porque es como de repente podrías decir, ok, tómame unas fotos, te contrato para que me tomes unas fotos. Ay, güey, estuviste media hora tomándome fotos y se ve que te gusta, te doy 10 pesos. No, güey, todo el conocimiento que hay detrás para que esa foto funcione, todo el equipo que tienes para que esa foto funcione. Todos los sacrificios que tuviste que hacer para que tú puedas dedicarte a esa fotografía y que pueda yo decirte que pueda yo contratarte. Eso es lo que se cobra, porque aparte conozco muchos casos de tanto de alumnos como de amigos que que si sacrifican todo con tal de de encomendarse al 100 a la música. Híjole, más bien yo siento que nací así. O sea, desde que tengo uso de razón, yo quería ser guitarrista. Punto. Una semana más, un episodio más de este podcast es de músicos, donde hablo con músicos y gente alrededor de este hermoso y bello arte que es la música. Antes de darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, me gustaría pedirte de favor que ya que llegaste a este contenido, me ayudes suscribiéndote y activando la campanita. Hay mucho contenido musical en este canal, así que yo sé que te va a gustar. Y ahora sí, donde sea que estés viendo o escuchando este contenido, quiero que prepares tus palmas para darle la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy, que es guitarrista, productor, compositor, Javier Calderón. Presente. Ya le pegué al micro. No pasa nada. Muchas gracias, Javier, por hacer el espacio, el tiempo de estar por acá. Qué buena onda. Muchas gracias y felicidades por tu espacio, que cada vez se pone más interesante. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Tienes algún hobby? Ay, pues sí, sí tengo hobbies. Me gustan muchas cosas. Me gusta la lectura, me gusta el cine, me gusta la moto, la uso de transporte diario, pero en realidad es algo que aún cuando sea como de uso diario, trato de mantenerlo como algo que me inspira. De hecho, hay muchas cosas que he compuesto o he escrito, tanto letras como pequeños ensayos o nada más escritos como para depurarme, que se me van ocurriendo sobre la moto. Entonces, aún cuando sea nada más para estarme transportando de mi casa al estudio, de mi estudio a la casa o ir a una comida o hacer lo que sea, muchas veces se me ocurren esas cosas sobre la moto por alguna extraña razón. Entonces, a pesar de que es algo diario, sí tiene este feeling, este sentimiento, esta vibra de hobby. Entonces, trato de mantenerlo. Me gusta cocinar muchísimo. También ahí estoy como metiéndome en mi cabeza, pensando cosas mientras estoy ahí escogiendo qué voy a hacer hoy. Entonces, no sé. Hay muchas cosas que me gustan, así a manera de hobby, pero uno en específico, no. Así como que colecciones tampitas de... No. Ok, entonces, y por ejemplo, entre tus actividades comunes o laborales, ¿dónde eliges meter el cine tal vez, meter una lectura? ¿En la moto solamente te transportas y lo ocupas ese espacio? ¿O a veces sí te sales, como dicen, a rodar? Pues a veces salgo a rodar. Por ejemplo, la otra vez fuimos a tocar a Oaxaca con Cintec. Teníamos show allá. Y bueno, luego las camionetas se tardan muchísimo porque son camionetas con mucha gente, entonces van más lento y todo. Sí, claro. Y para ir a Oaxaca, pues eran como por el tráfico y todo eso, atravesar la ciudad, luego Puebla y demás. Acaban siendo como seis, siete horas. Y les dije, ¿saben qué? Yo me voy en la moto. Entonces, pues llegué cuatro horas y media, una cosa así. Y estaba yo feliz ahí. Y ya había hecho esa carretera anteriormente, una vez que fui de vacaciones en la moto. Entonces, pues cuando puedo, lo hago. De repente, si voy a ver a mi mamá a Querétaro o a mi hermano, me voy en la moto cuando puedo. Entonces, procuro rodar de vez en cuando. Hace un añito hice un viaje bien chido. Me fui con Omar Chaparro. Cada quien en su moto. Nos fuimos a componer una semana a Valle de Bravo. Ahí nos encerramos a escribir canciones y todo esto. Y nos fuimos en las motos. Entonces, no sé, por ejemplo, eso es lo que te digo. De repente trato de mantenerlo como un gusto, ¿no? Claro. Pero finalmente sí es mi transporte de diario. Digo, ahorita que llegaste en la moto, vi qué moto traes. ¿Te gusta correrla o con precaución? O sea, de repente sí te gana un poquito las ganas de ir más rápido. Pero pues soy bastante prudente y bastante sacatón también. O sea, no soy el güey que te rebasa a 200 en la cartera con la vaca. No, para nada. Bastante más precavido. Y muchas veces traigo a alguien en la moto. Ah, ok. Entonces también yendo solo o llevando a alguien, trato de ser muy prudente. Claro, más que nada por la otra persona, ¿no? También. Sí, claro. Es una gran responsabilidad. Uf, casi no. ¿Recuerdas cuál es tu primer momento en el que haces click con la música? En el que escuchaste alguna canción, viste a alguien, fuiste a algún concierto. Sabes que no. Más bien yo siento que nací así. O sea, desde que tengo uso de razón yo quería ser guitarrista. Punto. En mi casa siempre hubo mucha música. Mi mamá escuchaba Queen, The Beatles. Pero también escuchaban lo de la época, ¿no? En los 70, que estaba, no sé, Camilo Sexto, José José, etcétera, ¿no? Que finalmente, por muy rockero que te sientas, tu ambiente, lo que te rodea, te afecta para bien y para mal. En realidad sí que es para bien y para mal. O sea, te afecta. O sea, es parte de ti. Es tu alimento. Entonces, yo siempre digo que tú eres lo que comes. Entonces, si eso te están alimentando siempre, pues. Mi papá también escuchaba en ese tiempo muchísima música clásica. Después del tiempo, como que le fue agarrando la edad y empezó a escuchar ya Los Temerarios y El Bucky. Una cosa rarísima, ¿no? O sea, para él que venía de escuchar música clásica. Entonces, no sé, por alguna extraña razón tuve este alimento como muy ecléctico. Y a mí me empezó a gustar como el rock desde chiquito, ¿no? O sea, Keys, ACDC, Iron Maiden, Los Beatles, obviamente, Queen. Y eso a mí fue lo que me formó. Entonces, te digo, yo nací, o sea, con esta noción de que quería ser guitarrista. Y siempre pedí clases y la verdad es que nunca, como que no me dieron bola, ¿no? Y de repente un día, en una Navidad, creo, estábamos así con los primos y así, ta, ta, ta. Y este, y mis primos se pusieron a tocar guitarra. Y de repente dije, ah, caray, como que tocan guitarra, a ver, a ver, a ver. Y mi primo Roberto, el más grande, este, que si me está oyendo, que sepa que cómo me marcó. Se puso a tocar una pieza española, como una seguidilla, así haciendo trémolo. Y yo me quedé así como, ¿por qué? ¿Por qué está haciendo eso? O sea, ¿cómo sabe? ¿De dónde sacó eso? O sea, ardí horrible. Y yo así como, ey, 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 yo quiero, ¿por qué yo no estoy haciendo eso, no? Dije, oye, ¿dónde aprendiste eso? No, pues en el club aprendí, son clases gratis y no sé qué. Y era el mismo club donde yo iba, ¿no? El club deportivo. Y a ver, a ver, ¿cómo está la onda? No, pues son todos los martes y jueves de 4 a 6, me acuerdo perfecto. Martes y jueves de 4 a 6, tú vas, si quieres ir 10 minutos, vas 10 minutos, si quieres ir 2 horas, vas. Ok. Me fui a mi cuarto y en el closet tenía una guitarra, la que era la guitarra de mi mamá, de cuando ella era niña. Ok. Entonces yo siempre digo que entré al closet y salí del closet como guitarrista. Y este, y nada, empecé a tomar clases de martes a jueves, martes a jueves de 4 a 6 y me quedaba no dos horas, todavía me quedaba media hora más platicado con el maestro. Aprendí a tocar rapidísimo, como en un mes ya estaba tomando piezas importantes. Y no porque fuera yo buenísimo, estaba yo súper destinado, tenía 11 años y decidí, porque él te decía qué querías estudiar. Entonces de repente decía, pues te puedo enseñar rancheras, te puedo enseñar canciones, quieres una de José José, qué quieres. Y de repente empezó a tocar, no me acuerdo qué pieza empezó a tocar, pero era como del repertorio clásico. Creo que era algo de Bach. Entonces dije yo, yo, yo quiero eso. Y así empecé, así con el minueto uno de Bach, este para Elisa de Beethoven, etcétera. O sea, cosas muy sencillas, pero que sí requerían de otro movimiento y de otra visión, de otra musicalidad, tal vez, por así decir. Y pues me clavé en eso. Y te digo, al mes ya estaba yo tocando cosas así importantes. Entonces ya como que todo el mundo me volteaba y decía, qué onda con este niño vago, ¿no? A partir de ahí dejé la patineta, casi dejé el fútbol, dejé la bicicleta y me puse a tocar así. Y bueno, eso fue. Ok. Y este club que mencionas estaba como en tu, no sé, como calle o cerca de tu casa. Estaba cerca de la casa, me pude ir caminando, de hecho. Ah, ok, ok. O sea, que era como unas ocho o nueve cuadras. La cosa es que iba con mi guitarra que estaba gigante y yo a los once años yo creo que medía uno diez. Entonces ahí iba por todos lados. Generalmente me llevaban, la verdad, pero. Ah, ok. Pero pues sí, muchas veces me iba caminando con la guitarra rota, ¿no? Pero este, pero bueno, pues eso fue algo que me marcó muchísimo porque siempre como eso lo hice por mí mismo y yo lo busqué y no tenía que depender de nadie para hacerlo. No sé, supongo que eso me formó muchísimo en enseñarme cómo conseguir las cosas yo por mi cuenta. O sea, yo no estaba esperando que me mandaran a estudiar a algún lado o que dependiera mi vida de alguna plataforma que me pusieran, ¿no? Entonces, pues la verdad es que los primeros años fui un poquito, fui un poquito contracorriente. Cuestión de que en mi casa no querían que tocara, la verdad, y mucho menos querían que estudiara. En secundaria, cuando les dije que quería estudiar música, me mandaron al psicólogo casi siete meses para ver si el psicólogo me curaba, ¿no? Y obviamente, bueno, la psicóloga, la psicóloga me dijo, Javier, si te das cuenta que eres más músico que mucha gente, ¿verdad? O sea, en cuestión de determinación y en cuestión de educación. ¿Eso a qué edad fue, más o menos? ¿Eso a qué edad fue? Eso como a los trece. Ah, ok, ok. Este, y le dije, no, pues sí, o sea, eso es lo que quiero. Busca lo que quieres, punto. Entonces ya, eso he hecho. Ok, muy bien. Obviamente la odiaron, ¿verdad? Por haber dado semejante diagnóstico. Lo trajimos para lo contrario. Exacto, le salió el tiro por la culata. Pero, pues bueno, así ha sido todo el tiempo. E incluso cuando ya me puse a trabajar, porque en ese tiempo nos habíamos ido a vivir a Querétaro. Este, cuando me puse a trabajar, me habló una banda de aquí de México, con los que yo tocaba en prepa. Y me dije, en secundaria, que diga. Y me dijeron, oye, pues vente para acá, ya vamos a armar la banda. Ahora sí, ya en serio. Y dejé todo, me salí de casa de mis papás, dejé la escuela, vámonos. Y me puse a trabajar y pues tal cual, me tuve que salir de mi casa para poder seguir haciendo lo que yo quería, ¿no? ¿Y qué te dijeron tus papás? Digo, ya quedaba. Estaban colgados de la lámpara, o sea, por supuesto que no estaban de acuerdo y, o sea, querían que fuera o abogado o político, yo qué sé, ¿no? Sí, sí, sí. Pero no salió. ¿Y a qué edad es esto que te sales de Querétaro para...? A los 18. ¿A los 18? A los 18. Y ahí fue cuando comenzó todo. Ya me regresé a México y empezamos a tocar en bares y todo eso. Estuve aquí un año, pero pues obviamente no tenía dónde vivir, entonces andaba de casa en casa, en casa del bajista, en casa del tecladista. Entonces, como que estaba tratando de acomodarme porque todos ellos sí vivían acá con sus familias, excepto yo. Y en algún momento me hablan los de prepa de Querétaro y me dicen, oye, tenemos dos productores que están muy interesados en nuestro proyecto, tenían un grupo de músico original y tú eres el indicado para tocar con nosotros. Y yo, ¿en serio? Ok. Y como las cosas aquí en México estaban un poquito difíciles porque no tenían ni casa a los 19 años por ahí, dije, ok, pues vamos a hacer el intento, ¿no? Entonces me regresé a Querétaro y en efecto, ahí conocí a dos productores que marcaron mucho mi vida, que fueron Tino Geiser, que descanse en paz y uno de los amigos más queridos que he tenido en la vida. Y fue mi mentor en forma de vida, en la manera de ver la música, en cómo trabajar. Y ahí empecé a entender y a aprender lo que era la producción. Entonces, bueno, y a Carlos Lara, tremendo compositor, muy renombrado, que lo sigo viendo de vez en cuando en las comidas de la Sociedad de Autores. Y entre ellos dos produjeron esta banda. Al poquito tiempo nos firmaron en Sony y tuvimos, pues hicimos un disco para Sony Music por ahí del 95, 94, 95, no me acuerdo. Pero lo que pasa con muchas bandas que crees que te firman y ya le hiciste, pues no vendimos ni un solo disco, porque en ese tiempo se vendían discos. Ya nos mandaban a promociones por todos lados, pero por muchas ciudades, pero es un proyecto que no eferveció. Entonces, pero ahí yo ya me empecé a conectar como músico de sesión con estos productores que nos produjeron. O sea, empecé yo a grabarles guitarras para sus otras producciones y de ahí me empezaron a recomendar con otros productores. Entonces, pues así me estuve moviendo, tuve un chorro de proyectos. Tenía un proyecto progresivo súper chido con Alonso y Chema Arreola, que también han sido influencias muy grandes en mi vida y amigos entrañables. Este, entonces, pues no sé, o sea, tuve muchos proyectos de música original en pop, de música original en progre, este, algunos grupos de covers, porque pues había que también que comer. Entonces, pues así me estuve moviendo y hacía mucho trabajo de sesión para otros productores, te digo, hasta que en una de esas, pues me encontré con que ya como cuatro años después, me encontré con que Sintec estaba buscando guitarrista. Y, pues ahí ya, que fue en el 99, ya empecé ya a colarme mejor, ¿no? Pero, pero ha sido una, pues una trayectoria de necedad, de insistencia y de, y de que si no tenía para pagar la renta, pues veía cómo le hacía, ¿no? Y si no tenía para comer, pues veía cómo le hacía. Y tampoco le tuve miedo al trabajo extra, ¿no? De repente, hablando con muchos alumnos, me dicen, es que voy a dejar todo, me voy a salir de mi trabajo para dedicarme 100% a la música. Y de repente yo digo, híjole, no es necesario, no es necesario sufrir tanto. O sea, uno, o sea, tú puedes de repente tener un trabajo hasta de medio tiempo para pagar tus cosas de la vida, o sea, ir al súper, este, vivir tranquilamente y que la desesperación o el hambre o la, o el mal pasar no te, no te carcoma el cerebro. Y que puedas estar medianamente bien para entonces poderte enfocar el resto del día a componer, a, a, a darle horas de estudio a tu instrumento, a buscar, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, yo no creo en esto de, de, de encomendarte a la música como si fuera, como si fuera monasterio, ¿no? Ya, 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 sí. Porque aparte conozco muchos casos de, pues, tanto de alumnos como de amigos que, que sí sacrifican todo con tal de, de encomendarse al 100 a la música. Híjole, en, en, así, o sea, cualquier negocio en general, creo que tiene uno que también cubrir sus necesidades básicas para poder tener tranquilidad mental, ¿no? Sí, claro. Bueno, pero eso es mi perspectiva. Claro, claro, sí, sí, sí. Cada quien hace lo que quiere, pero, pero de repente echar todos los huevos a la misma, en la, ¿cómo se dice? En la misma canasta. En la misma canasta, o sea, no, puede ser bastante arriesgado y hay que tener cuidado con eso. Claro, si tienes un apoyo ahí, no sé, de algún papá que te puede dar el apoyo para que, para que puedas estar comiendo y puedas, o la pareja, que para que puedas estar cubriendo tus necesidades básicas de vivienda, comida, etcétera, y puedas dedicarte a la música al 100 sin estarte preocupando por generar en ese momento, órale. Pero son muy pocos los casos, ¿no? Sí. No sé, así pienso yo un poquito. Claro, ahorita que nos mencionabas que ibas a este lugar a tomar clases martes y jueves, dos horas más o menos, bueno, más de dos horas. Después de esto, ¿sigues estudiando en otro lado? ¿Te vas a alguna academia? ¿Cómo fue tu estudiar? O sea, más bien, yo estuve dos años con ese profesor, porque después de eso ya se fue de ese club, entonces ya no pude continuar con las clases con él. Y por alguna extraña razón, o sea, él siempre me decía, oye, pero tienes que aprender, o sea, me sacaba el libro de Sagreras y todo esto, oye, pero tienes que aprender notas, tienes que leer y todo eso, pero él generalmente te ponía una tablatura, así con los numeritos, ya sabes, ¿no? Entonces, yo supongo que era tal mi desesperación, mi necesidad, mi hambre por tocar y por hacer música, que cuando yo le decía, ok, vamos a preparar ahora esta pieza, ¿cuál quieres? No, pues esta de Francisco Tárrega, ok. Entonces llegaba y él la tocaba y yo desde que la veía ya entendía lo que estaba pasando. Entonces yo nada más veía las referencias numéricas y en dos horas ya tenía montada la pieza, así. Y ya todo el resto de la semana más bien me pasaba perfeccionándola. Pero ese proceso para mí siempre fue muchísimo más rápido, o sea, el intuitivo, que el a ver la nota y el solfeo y no sé qué. Entonces siempre me ganó eso de la intuición. Y de hecho hasta la fecha, que puede ser un handicap, pero en realidad yo lo veo, en mi caso me ha funcionado más bien como una ventaja, que pues yo escucho la música, pongo la guitarra y empiezo a tocar encima y ya. O sea, mi instinto es muchísimo más ágil que mi conocimiento. Ya. Entonces, por ejemplo, cuando empecé a ser guitarrista de sesión en los 90 para todos estos productores, en ese tiempo yo no sabía nada de teoría, ni ninguna nota, no sabía leer nada. Entonces, cuando uno de estos productores, mis amigos, me empezaron a recomendar con otros, recuerdo que hubo una anécdota que fui con otro productor, un argentino. Este no me acuerdo cómo se llama, pero bueno. Entonces me llegó al estudio. Ah, mucho gusto. Oye, te recomendaron muchísimo. Ay, muchas gracias. Y yo con 22 años con mi cara de. Sí, sí, sí. Ah, qué buena onda. Y con el poco equipo que tenía en ese tiempo. Entonces ya me sentaba y a la hora que me siento, ya se me acerca con un papel. Obviamente, ¿no? Este no, pues aquí están, aquí están las rolas. Vamos a hablar tres canciones. Y yo le dije, híjole, este, pues no sé qué, cómo te recomendaron, pero se me hace que no te dijeron el pequeño detalle de que no leo. Y este productor se encabronó. Se me quedó viendo. Pero, pero cómo vienes así? O sea, cómo no me dices nada? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Si no lees, no puedes tocar nada. O sea, él asumiendo que no, que no iba a suceder nada si yo no leía, ¿no? Y me empieza a regañar. Le dije, te, 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 te. Momento. Igual no te dijeron ni una disculpa por eso, pero por la canción. Y vas a ver. Entonces puso la canción. Empiezo a tocar, a tocar encima. Inmediatamente me dijo, che, eso suena bien. Y yo, ah, ok. Te propongo que podamos hacer un track de esto. Este, hacemos unos power chords en los coros. O sea, desde la primera yo estaba escuchando dónde venía el coro, dónde venían los versos, este, qué, 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 qué tipo de ambiente puede funcionar para esto. También viéndolo a él como que entendía un poquito para dónde iba, ¿no? Porque hasta. O sea, si tú te pones a analizar un poquito la situación y escuchar el tipo de música que están haciendo y qué tipo de persona es. También de repente puedes echar una apuesta y decir se me hace que le va a gustar esta onda, ¿no? Igual no lo veo tan rockero, se me hace que lo quiere más finito, ¿no? O al revés. Sí, sí, sí. Entonces todo ese tipo de cosas suman y funcionan dentro de una sesión, ¿no? Entonces empecé a tirarle ideas y me dice, oye, suena muy bien lo que estás haciendo, me encanta. Pues es que yo sé, perdón, que no sé leer, pero sí entiendo la música y sí la conozco. Entonces así fue como que me empecé a hacer conocido con estos productores y empecé a hacer sesión de esa manera. Cosa que cuando entré con Sintec estuve increíble porque Sintec también es lírico, es empírico. Entonces él nada más toca y saca unas ideas maravillosas. Sintec tiene una idea musical, más bien tiene ideas interminables y tiene una cantidad de recursos que no es común en alguien que no sabe teoría, digamos, que no sabe teoría musical. Entonces tal cual, o sea, él se sentaba también, Alex, ya cuando lo conocí y se sentaba y me decía, oh, no, mira, compuse esta rola, ok. Y entonces yo me ponía a tocar encima y luego, luego hacíamos clic. Entonces desde entonces grabo muchísimas cosas con él porque nos entendemos muy bien musicalmente. Y bueno, pues ese ha sido mi proceso. O sea, nunca, ahora sí de repente hago un cifrado, cosas así como para, como para armonías un poquito más complejas, cosas así. Pero en realidad siempre mi, mi, mi punto de partida o mi, o mi tocar base es poner la canción, nada más escuchar y ponerme a tocar encima. Ah, ok, más bien estamos por aquí, puedo hacer esto acá, ta, 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 y vámonos. Ok. Así hago todos los días con lo que yo produzco y con lo que producen otras personas. Y hasta ahora me funciona. Claro que sí, está bien. Digo, no todos los caminos son iguales siempre y cuando llegues a la meta. No, y yo creo que precisamente eso es lo que nutre al arte, ¿no? Claro. Porque, pues si de algo se nutre el arte es de cosas nuevas, cosas distintas, formas, estrategias distintas o de mañas diferentes, ¿no? Caminos distintos. ¿Recuerdas cuál fue tu primer trabajo pagado dentro de la música? Bueno, aparte de tocar en bares, que eso fue lo primero, este, por ahí del 92 o 93, no me acuerdo, este, el vocalista de una banda de covers aquí en México, este, él grababa, grababa jingles, grababa voces y locuciones para, para, para comerciales. Entonces, un día le dijeron que estaban buscando un guitarrista así como un rockerón, pero virtuosón, pero que sonara como más, más limpio o cosas así. Les dijo, les tengo el indicado, el guitarrista de mi banda. Entonces, me mandan y era una de estas producciones de jingles de las que, de las que cada vez se hacen menos. Era un estudio gigante de posproducción de Televisa con un productor así súper renombrado en ese tiempo que se llamaba Sergio Gottlieb, me acuerdo. Y era un, era un comercial para Bacardí. Ok. O sea, era de esos, era un comercial así de mucho presupuesto. Importante. Y bueno, me invitaron a tocar guitarra para el jingle de ese comercial. Este, y nada, pues llegué así también a ciegas, así con una guitarra que me prestaron esa vez, porque pedí una guitarra mejorcita. Entonces, un amigo me la prestó, este, un amplificador, unos pedalitos y vámonos. Este, y pues ahí en lo que me trataba de comunicar con él, porque este productor era el productor, no era tanto un productor musical, era más bien el productor del jingle, del, del, del comercial, de, de todo, ¿no? Entonces, tratar de comunicarnos fue ahí un poquito complicado, pero pues yo me ponía a tocar hasta que me decía, ah, eso me gusta. Ah, órale, perfecto. Nada, se tardaron un año en pagarme. Me acuerdo que me pagaron mil pesos, así por ahí del 93, que han de haber sido, eran con, con más ceros. No sé cuánto habrá sido, fíjate, o no sé si eran nuevos pesos, pero eran mil o, o cien mil. No, entonces eran mil pesos, eran mil pesos. Según yo, ya eran nuevos pesos, ya eran nuevos pesos y fueron mil pesos, pero tardaron un rato tendármelos. Y este, ese fue mi primera chamba pagada como tal, este, o sea, dentro de un estudio. Sí, 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 sí. Pero bueno, después de esa ya vinieron muchísimas más que fueron un poquito más afortunadas en todo aspecto. Sí, 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 sí. Pero. Ahorita que comentabas esta parte también de tener un sustento, digamos, como fijo para tus gastos y todo eso. ¿En algún momento tuviste que combinar otros trabajos con la música? Por supuesto, he tenido cualquier cantidad de trabajos porque, pues no sé, o sea, a nadie nos gusta estar mal pasándola, ¿no? Entonces, te puedo decir, ahí te va, he sido, he trabajado en una bodega empacando y enviando cosas de la compañía donde trabajaba. Así empacaba, así encerraba las, recibía los pedidos, metía todas las piezas en una caja, entonces decía dónde iban y después me lo llevaba a la paquetería y los enviaba. Luego, fui gerente de membresías de supervisiones en el Costco, en Querétaro. Ok. Luego, he fumigado casas y antros. He vendido membresías turísticas como tiempos compartidos, cosa que me chocó hacer, pero también lo hice. Y bueno, o sea, he hecho muchísimas cosas y tratar de hacer varios como negocitos que van saliendo de repente como para alivianar, ¿no? Y mientras estuve en Querétaro, fui como que, di muchas clases y aparte le arreglaba y le ajustaba las guitarras a todos los que estaban ahí y a mis alumnos también. Que en ese tiempo no había nadie que hiciera trabajo de laudería. Entonces, ya ahí medio me las entendía y eso hacía, ¿no? Entonces, entre que daba clases y la hacía de laudero chafa, pero bueno, ahí quedaban dos, dos. No, bueno, cantidad de trabajos que he hecho. Y ya en algún momento, ya avanzados los años, en el 99, que ya estaba desesperado porque como que no estaban sucediendo las cosas. Mi banda, este que te platiqué, que nos habíamos firmado con Sony, ya nos habían dado la carta de retiro de la disquera. Yo estaba tocando nada más con una banda de covers. Los dos proyectos de música original que tenía, les costaba trabajo despegar y ya me había cansado de no comer tres veces al día. Y dije, ya. Entonces, me puse a dar clases de inglés, que afortunadamente desde niño tenía buen inglés por la escuela. Este, y me puse a dar clases de inglés. Y, pero eso nunca me quitó ir a los ensayos de mis proyectos, ni poder tocar en las noches, ni me quitó las ganas de componer, ni de seguir desarrollándome como músico, ¿no? Entonces, ahí, justo ahí se juntó, cuando empecé a dar clases de inglés, que, que tuve el contacto con Sintec, que ahorita platico esa historia porque está muy buena. Y ahí, este, como que todo se empezó a cuadrar. Ahí, eh, también, eh, fue el momento en el que me junté con mi, con mi ex esposa, la mamá de mis hijos. Entonces, como que todo se empezó a cuadrar. Y compré mi primera computadora, bueno, conseguí mi primera computadora. Y este, y de ahí empecé ya como a producir en forma. Y ya, a partir de ahí, como que todo empezó a cuadrar de una manera distinta, ¿no? A partir de ahí, ya era, ya por fin pude vivir tranquilamente y dignamente de la música. Pero bueno, o sea, me costó varios años de trabajo. Sí, claro. Sí, el camino de las artes en general no, no es sencillo. Pero ninguno, eh. O sea, todos los profesionistas pasan también por, por etapas difíciles. Sí, claro. No es que, híjole, es que, qué difícil es la música. Claro que sí. Pero yo sí siento que una de las claves es diversificar. Claro. Y ser un poquito más flexible con las cosas que necesitas. No de que hagas cosas que no te gusten, pero. Pero sí en cuestión de que puedes, o sea, yo siempre me vi como guitarrista, nunca, nunca me vi como productor. O sea, no estaba en mi cabeza en ese tiempo producir, mucho menos componer o hacer arreglo o tener un estudio de grabación o tener una escuela. Que ahora tengo una escuela, entonces. No sé, o sea, esta cuestión de diversificar al día de hoy me da muchísima tranquilidad. Ahorita que mencionas la parte de productor y compositor, ¿cuál es la diferencia entre un productor y un compositor? Bueno, pues bastante. Fíjate que yo siento que lo que hacemos, aunque. Por ejemplo, cuando, cuando doy. Diplomados de producción, que de repente los hago en mi escuela, les abro sesiones así de producciones conocidas, ¿no? Entonces de repente abro una sesión de de rolas que le produje Ángel Aguilar, por ejemplo, o alguna que hice con Sintec o. Bueno, así diversas cosas como muy conocidas, ¿no? Para que tengan esta esta referencia previa del trabajo. Entonces abro la sesión y empiezo a desmenuzar, ¿no? Les digo, a ver, esta canción la recibí desde cero de esta manera. Esta canción de Ángela me la mandó Pepe Aguilar por WhatsApp a Guitarra y Voz. O es Ángela componiendo la canción en el piano de su casa y nada más le grabaron un voice note. Y entonces esto de aquí partí primero para checar el tono, hacer esta estructura. Y de aquí primero me fui sobre un beat y de ahí empecé como a buscar el pulso de las guitarras y las vigüelas. Y a partir de eso como que ya me quedó más claro entonces para dónde tenía que ir la figura del bajo. Y entonces aquí se me ocurrieron estas trompetas y aquí se me ocurrió meterle estos fils de guitarra por esta razón. Y aquí se me antojó meterle esta cítara porque queríamos hacer este mariachi, mariachi pop, pero como con una onda de world music. Entonces toda esta serie de condimentos se me fueron ocurriendo sobre la marcha y fueron de esta manera. Entonces empiezo a desmenuzar todo el trabajo en el orden creativo que tuve. Y siempre les digo, cada cosa de estas que estoy haciendo es componer. Porque a pesar de que en este momento específico se llame hacer el arreglo y o producir, finalmente estoy componiendo. Cuando a mí me piden que vaya a grabar una guitarra o nada más un solo de guitarra para una canción que no es mía, que yo no produje, que ni conozco, a la hora que yo estoy grabando ese solo, que lo estoy haciendo, que lo estoy creando, eso también es componer. Entonces, en realidad de repente son como diferencias técnicas que hay de diferencia entre producción y composición o arreglar o tocar o ser músico de sesión, o sea, finalmente cada quien compone y va metiendo sus partes creativamente según se van acomodando en el gran rompecabezas que es la canción final. Entonces, de repente estamos acostumbrados a que la composición se refiere nada más a la base armónica, melódica y letra de una canción, lo que compone el cuerpo de la canción como tal. Pero todo lo demás que existe para vestirla, para arreglarla, etc., también es un proceso de composición. Entonces, de repente hay muchos productores o muchos realistas que dicen híjole, no, es que yo no compongo. Pues ¿cómo que no compones? Estás inventando notas todo el tiempo, estás decidiendo qué sí y qué no. Finalmente eso es composición. Igual si de repente no se te da tanto escribir, de todas maneras estás componiendo la música, ¿no? Entonces, pues no sé. O sea, técnicamente sí hay sus diferencias, porque el productor es el que se encarga de llevar la batuta de lo que va a ocurrir en cuestión de arreglo, de grabación, de diseño sonoro, de hacia dónde va en una cuestión global. Pero también cada uno de los músicos aporta muchas partes de esa composición, ¿no? Es claro, de repente muchas veces si grabo, por ejemplo, una batería y la programé y me gustó mucho cómo quedó, traigo al baterista y le digo, así tiene que ser, nada más réplícala y punto. Ahí no está componiendo, nada más está metiendo su ejecución. O me pasa mucho con los metales, que de repente hago todo el arreglo de trompetas y todo eso y pocas veces nos salimos de esa línea que ya estaba hecha, ¿no? Entonces ahí de repente el músico pues sí está nada más ejecutando, pero también hay muchas que le digo, a ver, ¿qué se te ocurre aquí? Y eso es composición también. Entonces siempre está, siempre una depende de la otra y siempre están muy cerca, ¿no? O sea, son conceptos iguales, pero distintos en cuestión del proceso de producción, del proceso técnico de producción, ¿no? De realización de una canción. No sé si eso responde la pregunta, pero... Sí, sí. Pero por ahí va. Ok, ahorita que nos platicas cómo comenzaste en la guitarra y tu proceso más intuitivo y musical que técnico o teórico, ¿cómo es que ahorita que nos estás mencionando que la vihuela, que la guitarra, que la trompeta, el saxofón, el arreglo, ¿cómo aprendiste estos otros instrumentos a componer tal vez para ellos, a decidir cómo incorporarlos? ¿Cómo es que de solo tocar la guitarra aprendiste la función de otros instrumentos y cómo incorporarlos a las canciones? ¿Te acuerdas que te dije que me gusta cocinar? Ajá. O sea, yo comparo mucho la cuestión del arreglo y de la producción con cocinar. Porque de repente tú te enfrentas con toda esta serie de condimentos que tienes en la casa y... pero... Entonces volteas al refri y dices, pues hoy nada más hay pollo, ¿no? Pues a ver, entonces tengo que adaptar este pollo con esto que tengo aquí ahorita, porque no voy a ir al súper, ¿no? Entonces, ¿qué puedo hacer con esto? Ah, ok. Este... Ah, pues puede ser curry, ¿no? Ah, está bueno. Vamos a hacerlo así medio hindú, a ver qué onda. Bueno, ya no se dice... Este... Indio sería la palabra adecuada. Ya... Indú es nada más religioso, ¿no? Este... Entonces... Pues empiezas tú a... A ver cómo comidas en su medida justa todos estos condimentos para que tenga balance, para que resalte más el condimento que tú quieres, en este caso el curry, por decir. Este... Entonces... Yo siento que pasa mucho eso cuando... En el proceso creativo de la producción de la rola. Incluso en el de composición también. Tú vas agregando cosas que intuitivamente se te van ocurriendo, porque son cosas que no se estudian. O sea, no hay un manual de... Ah, aquí tienes que meter la cuarta, porque no sé qué. Y aquí tienes que armonizar a fuerza en sextas porque no sé qué. No. O sea, todo es según tu feeling, según tu intuición. Y lo que... Para lo que te busca un artista o una disquera o una banda es porque confía en tu intuición, en tu estética. No es nada más... Vente, yo te grabo el disco y le pongo... Claro. Grabar y ya. O sea, este artista o esta disquera está esperando... o este cliente, pues, está esperando que tú imprimas tu estética, tu noción, tu música, porque siempre, en estos casos de producción a nivel profesional, ya saben a qué suenas o qué cosas puedes hacer y entonces confían en lo que tú vas a poder hacer. Por eso te dan en las manos este proyecto con la confianza de que yo sé que él lo va a lograr. Y pues de eso se trata. O sea, finalmente es pura intuición que es lo mismo cuando estás escribiendo una letra o cuando te sale una idea con tu instrumento, ¿no? O sea, los libros no te llevan a eso. O sea, no hay un manual para eso. Tú nomás te dejas ir y sientes si lo que estás proponiendo te provoca o no y entonces vas al siguiente paso. Ah, esto me provoca muchísimo. Ok, y si le sumo esto me sigue provocando. Ah, sí, claro que sí. No me provocó. Entonces doy vuelta atrás y busco otra opción. Eso es. O sea, es como en realidad es bastante hippie el proceso. O sea, bastante orgánico si lo quieres decir. O sea, no hay técnicas. Por eso de repente es un poco difícil dar clases de música o de producción o de arreglo porque yo lo que siempre les digo a mis colegas, a mis compañeros o a mis alumnos que en realidad no hay verdades absolutas. O sea, uno está haciendo más bien un mundo propio cuando está arreglando algo. Un mundo donde el artista también se ve viviendo en él. Donde la disquera también se ve colaborando. Donde el manager se siente satisfecho y orgulloso de lo que está haciendo. Un mundo donde yo porque eso es muy importante donde yo también me siento satisfecho con lo que estoy entregando y digo ok, va a sonar en el radio estoy contento. Entonces, no sé, o sea, no, creo que, creo que nunca hay que pasar por alto esa, esa intuición, ¿no? Ok, ahora que nos mencionas que tienes tu estudio y todo esto, ¿cómo comenzaste tu estudio? ¿Cuáles fueron tus primeros, ¿cómo se dice? Tus primeras herramientas para comenzar para comenzar tu estudio. Pues primero me compré una multitrack de disco duro que era una cosa así, Roland, que tenía tracks virtuales, entonces tú podías grabar hasta 64 tracks en un disco duro, era lentísimo, era un cohete tremendo, esa me la compré que en el 99, este, y al poco tiempo me hice de una computadora de una Mac y con el Cubase empecé ya a meterme a hacerlo yo. Antes de eso, estuve un año trabajando con un amigo, con Bruno López, que él tenía una computadora, un home studio, este, y ahí aprendí cómo era el proceso de grabar digitalmente todo en un DAO, entonces ahí veía que podías hacer todos los tracks que quisieras, que le podías poner plugins a cada cosa, que podías editar el audio, los ruteos, etcétera, ¿no? O sea, finalmente cómo se veía la música en la computadora y eso a mí como que me dejó ver claramente todo, como que dije, por fin una representación gráfica de lo que escucho, porque yo volteo y veo bombo, tarola, hi-hat, ta-ta-ta-ta, bajo, percusiones, luego todas las guitarras y luego ok, ¿y cómo se van metiendo? Porque finalmente tú ves un DAO y eso es la representación gráfica de lo que haces y eso afecta también tu noción musical y a la hora que lo vi dije, wow, y eso me abrió muchísimo el cerebro y entonces cuando me compré la computadora ya era como muy, fue como muy intuitivo saber, ah, ok, voy a buscar un ritmo de batería, a ver cómo lo armo, cómo lo voy programando, ah, ok, así, 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 ok, un bajo, ok, lo voy a empezar a programar y empiezo a hacer el diseño sobre esto, o sea, siento que, que más bien como que agarré la tabla de surf y me tiré al mar a ver qué pasaba, ¿no? y claro que me revolucó la ola mil veces, pero muchas de ellas las pude surfear muy contento, ¿no? Yo creo que así, hay muchas cosas en la vida que hay que, hay que tener ese approach, ese, 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 o ese atrevimiento, tal vez, de pues aventarte a ver qué pasa y perder ese miedo hacia la vida para mí ha sido fundamental, yo sé que hay personas que pueden ser, que les gusta ser mucho más prudentes en todo, pero para mí ha sido así, o sea, como con la moto, pues un día dije, pues quiero una moto y me la compré, o sea, no, o sea, no era que, ay, híjole, es que no sé y voy a ir a clases y no, yo me la compré y salí de la tienda con la moto y dije, pues a ver cómo se maneja, vámonos, peligrosísimo, peligrosísimo, pero, pero así funciono yo, así funciona mi cerebro, claro, igual cuando abrimos la escuela dijimos, pues vamos a ver qué pasa y no había una, una gran planeación al respecto, sino más bien sueños, obviamente enfocados, pero, pero pues era, era más bien una apuesta, tal vez, no ciega, porque obviamente si había ideas y si había cierto orden dentro de todo, pero, pero si era una decisión basada en la fe, en la fe que le tienes a ese proyecto, ¿no? Y en la ilusión, pues bueno, a ver qué pasa, no sé, por eso te digo, como que en, en mí siempre, siempre ha funcionado este instinto de, de improvisación, y eso tiene que ver muchísimo con cómo toco, totalmente, entonces, si volvemos a lo mismo, me avientan la rola, no sabía qué decía el papel ni nada, pero me pongo a tocar encima, a ver qué pasa, y así salen cosas maravillosas, claro, si pudieras dar, eh, tips o consejos para empezar un home studio, un home studio, tal vez básico, ¿qué recomendarías adquirir o comprar? Pues hoy en día es muy sencillo, puedes nada más tener la computadora, un, y unos audífonos, y tan, tan, o sea, más bien lo que necesitas es empezar a desarrollar las ideas musicales, y eso te va a empujar a que, ah, ok, ahora sí necesito unas bocinas, unos monitores, ¿no? Ok, sí necesito un controlador más grande porque este no me, no me alcanza tanto, ¿no? Ah, me encantaría tener un bajo porque creo que mis ideas pueden, este, verse, eh, beneficiadas por cómo tocó el bajo, ¿no? Por las ideas que tengo, o sea, en realidad no, no, no creo que haya, este, eh, tips específicos, porque finalmente tú puedes trabajar en el camión o en el parque ahora ya con tu laptop y tu, y tus audífonos, ¿no? O con un iPad, hasta incluso con el celular, entonces en realidad no, no hay, no hay consejos, yo lo que aconsejo más bien es meterse a nadar, este, aventarse y empezar a hacer creaciones, ¿no? Empezar a hacer arreglos si eso es lo que te gusta, empezar a producir otras bandas si eso es lo que te gusta, empezar a componer si eso es lo que, lo que se te da más fácil, y sobre la marcha todo se va acomodando, porque aparte los home studios son herramientas de trabajo personales, o sea, no es que todos los home studios son iguales, entonces tú tienes que ir viendo qué es lo que tú necesitas para tú conseguir eso que tú necesitas, no es porque, ah, es que el vecino que también es productor tiene esto y esto y esto, yo necesito esto para mí también, no, cada quien necesita sus propias cosas y así es como facilitas el proceso creativo, atendiendo a tus necesidades, entendiéndote, aceptándote, entonces, eso te diría yo, bueno, eso le diría a todo mundo, sí, sí, claro, pero este, pero bueno, pues lo que sí es que es básico tener un, ahora, un medio digital en el cual puedas imprimir las ideas y combinarlas en diferentes tracks y pues algo para escuchar, tan, tan, claro, ok, justamente hablando del proceso creativo, ¿cómo te preparas para estudiar un show, para practicar guitarra, para componer o antes de producir, ¿cómo es el previo a, tienes como algún tipo ritual o? Bueno, estudiar guitarra, la verdad es que como tal lo hago poco, de repente hago como ciertos ejercicios, de repente si tengo tiempo, agarro la guitarra y me pongo a repasar los ejercicios que hacía desde hace años, de la época cuando tocaba 10, 11, 12 horas al día, porque si tuve esa época, ¿no? Hace mucho que no hago, muchos años que no hago eso, pero de repente hago algunos ejercicios como para mantenerme un poquito en forma y de ahí salen nuevas ideas también, entonces, eso en cuanto a, en cuanto a estudiar, ¿no? Pero siento que he aprendido mucho más de lo que aprendí cuando estaba estudiando, según yo, porque te digo que siempre fui autodidacta, entonces compraba libros o veía videos y me ponía a tocar como demente, ¿no? Hasta 12 horas al día, pero siento que ahora he aprendido más produciendo canciones o trabajando con otros artistas, porque escucho otras armonías que de repente son nuevas para mí, otras ideas que obviamente son nuevas para mí y de eso aprendo más, entonces siento que de lo que más he aprendido es precisamente trabajando. ¿Cómo me preparo para un show? Pues escuchando las rolas, o sea, lo mejor es sentir la rola, ¿no? En vez de estar contando vueltas, sentir, o sea, yo nunca, yo por ejemplo, para eso soy fatal, o sea, nunca estoy contando, no, es que es aquí, no sé, como que de alguna manera ya conozco la rola y ya siento que ahí es, es como de una manera un poquito más inconsciente o en el subconsciente, pues, por así decir, este, y para conocer las rolas te digo que a mí me pasa mucho esto que hago, como cuando me invitan a grabar algo, cuando estoy produciendo algo, pongo la rola y me pongo a tocar encima y así conozco más la rola y ya obviamente ya después de que ya conozco la rola ya empiezo a sacar las partes en forma, ¿no? Así como, ah, ok, ¿cómo va este riff? Ok, ok, perfecto. Este, en el caso con Sintec, por ejemplo, no tengo esa, esa experiencia porque casi todas las cosas que toco con él o yo las grabé o voy haciendo ideas nuevas. Entonces siento que el plus que yo doy, a diferencia de muchos otros guitarristas que son muchísimo mejores que yo, más bien lo que yo hago es como tirar ideas que han funcionado, ¿no? o tocar las partes originales que grabé. Entonces con Alex tengo otra, otra experiencia en cuestión de preparar un show. Cuando ha sido, o sea, desde que tocaba Cobras, la verdad es que casi no he tenido esa experiencia de aprenderme el repertorio de un artista al que no conozco o que no conozco todas las rolas y de aprenderme las partes que han hecho otros guitarristas. O sea, generalmente los proyectos que estoy involucrado he tratado de escogerlos que sean proyectos en los que he estado involucrado en otras cosas. Por ejemplo, cuando estaba director musical con Yuridia, veníamos de, yo ya le había producido un disco, en ese tiempo ya tenía solamente dos. Entonces, todo lo que yo tocaba era o cosas que yo había ya grabado dentro de la producción que hice o compuesto porque le compuse varias canciones a ella o eran como arreglos nuevos a las rolas anteriores. Ya. Entonces, casi siempre ha sido ese mi proceso. Por ejemplo, cuando toco con Alfonso André que tocó en su proyecto Solista, que es una banda que disfruto como un niño chiquito. Es algo que me encanta, me encanta, me encanta. Ojalá pudiera tocar toda la vida en ese proyecto. No tocamos mucho, pero cuando vamos es una fiesta y todo el mundo va con un goce increíble y aparte de que son unos músicos, o sea, está Alfonso cantando que aparte que es de los mejores bateristas para mi gusto que ha dado este país. Este, es un gran músico y el bajista es Federico Funk que también es el productor del proyecto junto con Alfonso. Está Chema Reón en la batería que pues, tremendo monstruo también. En la otra guitarra está Larry Ruiz Velasco que para mí es del top tres de Latinoamérica como guitarrista. Este, entonces, lo que toco ahí también es lo que hemos grabado. O sea, son nuestras ideas porque tiene un formato más de banda de rock juntándose a hacer música. Entonces, te digo, casi todos los proyectos en los que me he involucrado no tengo que aprenderme un repertorio que no conozco. Casi siempre son cosas que ya lo grabé o ya estuve involucrado de alguna u otra manera. Entonces, he tratado de hacerlo así porque en mi idea de diversificar también trato de que aún cuando esté diversificando en producir, componer, tocar, arreglar, hacer sesión, etcétera, trato de que sean como proyectos que en los que esté involucrado en varias cosas y que estén coincidiendo en todos estos puntos. Más o menos. Ok. ¿Cuál es el primer artista con el que comienzas a trabajar ya más cercano o incluso ya producir y a formar parte tal vez de la banda? Pues, el primer artista fue mi banda cuando nos firmaron en Sony. Este, pero fuera de eso y aparte de todas las sesiones que tuve con estos productores que fueron muchos artistas, en realidad ya el primer contacto en forma ya con experiencias trascendentes pues fue con Sintec cuando entré con él en el 99. O sea, ya a partir de ahí es que con Alex era eso, como que eras parte de la banda, grababas, cosa que era lo que más me interesaba. O sea, antes de eso yo nunca estuve buscando una chamba así para tocar con otros artistas. No me llamaba tanto la atención, más bien me gustaba hacer mis proyectos, pero con Alex como si grababas y admiraba yo muchísimo el trabajo que había hecho en los 90's, entonces apenas escuché que estaba buscando guitarrista y me moví cielo, mar y tierra para contactarlo. De hecho, cuando lo contacté por fin, bueno, estuvo muy chistoso porque me enteré por Armando Ávila, gran productor y aparte compadre de Alex. Dijo, no, pues es que Alex está buscando guitarrista. Le dije, Armando, porfa, me encantaría tocar con él, no manches. Entonces le dije, porfa, ahí dile algo de mí, no sé qué, ¿no? Y después le dije a otro amigo, un baterista que también lo conocía, que también conocía a Alex, a Tomás Pérez Asensio, también le dije, oye Tomasito, me acabo de entrar de esto, porfa, si puedes, dale una, haz una buena recomendación con Alex, ¿no? Ah, sí, sí, claro que sí. Después le hablé a Sabo Romo porque él estaba produciendo lo que iba a ser el segundo disco de mi banda. Entonces le dije, oye Sabo, acabo de enterarme de esto, porfa, dile a Alex. Y aparte Sabo tocó con Alex muchos años y eran muy amigos. Entonces también le dije a Sabo y total que por otro lado alguien me consiguió su teléfono y en ese tiempo no era de que mándame un WhatsApp, nada, era puro teléfono y era directo, ni siquiera celular. Bueno, yo no tenía, sí existían, pero yo no tenía. Sí, además eran de estos grandes. Ladrillos. Sí, sí. Entonces me consiguieron el teléfono y le mando un mensaje a su contestadora y la contestadora, ya ves que obviamente no iba a estar contestando a Alex todas las llamadas, entonces decía, deja tu mensaje después del VIP, ¿no? le dije, hola Alex, soy Javier Calderón, fíjate que me enteré que estás buscando guitarrista y muero por tocar contigo, me encantaría. Pero bueno, cualquier cosita, aquí te dejo y en eso descuelga el teléfono. ¿Qué onda Javier? ¿Cómo estás? Mucho gusto, qué buena onda que me buscas, qué chido, qué chido que te gustaría ser parte de la banda y le digo, no, pues me encantaría, güey, o sea, yo lo que me digas o cuando me digas yo voy. Me dice, bueno, si quieres nos vemos la siguiente semana, nada más que te quiero decir que voy a ver a otros guitarristas porque ya me han recomendado varios. Le dije, ok, sí, perfecto, cuando tú me digas yo voy, ¿no? Y le dije, oye, de mera curiosidad, o sea, esta pregunta fue clave, de mera curiosidad, ¿quiénes son los otros guitarristas? Le digo, nada más para medirme, a ver qué está pasando, ¿no? A ver contra quién voy, ¿no? Y me dice, no, pues es que Armando Ávila me recomendó uno, Tomás Pérez Asensio me recomendó otro, Sabo Romo me recomendó otro, le dije, güey, todos esos soy yo, yo les dije a todos ellos que, ¿cómo? Sí, sí, todas esas recomendaciones son la misma persona y soy yo, no manches, vente ahorita. Entonces me fui, en ese momento, me fui corriendo a su casa, le llevé los discos que había grabado y él ya conocía este proyecto este grupo de Sony de antes, porque a pesar de que no habíamos vendido ningún disco, sí sonábamos en los canales de video de esa época que eran telehit, etcétera, ¿no? Entonces me fui a su casa y a los 10 minutos me dijo, güey, está padrísimo lo que haces, tocas súper chido, queda perfecto para lo que yo hago, bienvenido a la banda. Y yo así, jajaja. Y no sé, me parece una anécdota muy peculiar porque es tan diferente a lo que se acostumbra ahora, a que ahora subes videos, TikToks y todo el mundo te está dando like, entonces de repente por ahí ya te vio, no sé, Patti Cantú tocando y dices, ah, ese guitarrista me late, ¿no? No, o sea, el procedimiento era totalmente diferente y caí justo donde quería, donde quería, donde sí me iba yo a permitir hacer otro tipo de proyectos que no tenía contemplado porque de hecho antes de Alex me habían ofrecido un par de veces tocar para, para algún artista pero yo no había querido, no quería hacer eso. Prefería más bien estar haciendo mis proyectos personales y empezando a ver qué onda con lo del estudio y la producción y todo eso que me estaba llamando mucho la atención pero no quería irme de gira con alguien, con un artista con el que no estuviera yo involucrado, con el que no grabara, o sea, no quería yo eso, que está padrísimo hacerlo y a mucha gente le ve increíble con eso y lo hacen divinamente pero no es algo que yo quería, ¿no? O sea, no era mi intención. Entonces, con Alex como que todo, todo lo que, todo lo que yo pretendía se cumplía. Y si hay, aparte con Alex voy a aprender muchísimo de producción y me voy a conectar mucho también con otros productores y con otros estudios, etcétera. Entonces, pues caí donde tenía que caer. Qué chido. Así fue. Y recordas, por ejemplo, digo Alex, siente que es un artista muy, muy, muy popular, muy conocido. ¿Recuerdas el primer auditorio tal vez muy grande que llegaste a hacer? Esa sensación, ese impacto visual tal vez. Fíjate que lo chistoso es que Alex, cuando yo entré con Alex, me dice, no, pues bienvenido a la banda. Lo único malo es que ahorita como que no hay, me dijo, no te puedo ofrecer mucho. Me dijo, tenemos una fecha en Acapulco dentro de un mes y dentro de dos meses creo que vamos a Honduras, pero es lo único. Y yo pensé, pues no importa, yo sigo dando mis clases de inglés y toco con él por gusto y está increíble, ¿no? y me dice, aparte de eso, no te puedo ofrecer mucho porque tengo problemas con la disquera, no sé si me voy a vivir a Estados Unidos o a ver qué hago. Como que él estaba en una etapa muy difícil que él habla siempre de esta etapa en sus entrevistas porque ya estaban, o sea, la disquera le iba a dar la carta de retiro porque sus dos discos anteriores como que no se habían posicionado muy bien a pesar de que uno de ellos el Bienvenido a la Vida es una obra de artes de mis 10, 20 discos preferidos en la vida y no le había funcionado tan bien, entonces estaba en problemas con la disquera, se había peleado con su manager anterior, estaban en demandas, había perdido su casa, una cosa así terrible, ¿no? Me dice, pues no te puedo ofrecer mucho ahorita, pero pues bueno, bienvenido a la banda, lo único que sí es que acabo de hacer música para una película, pero pues ya ves que con eso nunca pasa nada y a las dos semanas de que entré con él salió Sexo Pudurí Lágrimas en el radio, al mes estábamos tocando casi diario, impresionante, obviamente, adiós clases de inglés y demás, ¿no? Y de ahí, desde que entré, los siguientes cuatro años era tocar y tocar y tocar y tocar y tocar todo el tiempo y a la par de que íbamos haciendo también la nueva música, al poquito tiempo que entré que hacíamos de repente este como estadios pequeños en algunas ciudades o en Centroamérica así, este, al poquito tiempo que entré tocamos en el auditorio nacional junto con Kulan de Gang y no me acuerdo qué otro grupo era, pero ya era el auditorio y aparte estaba Kulan de Gang también, así como wow, ¿no? claro, nosotros abriendo, pero este, pero ese fue el primer impacto y como a menos del año de que entré ya hizo Alex por primera vez su primer auditorio, ya hizo Alex su primer auditorio, este, y eso estuvo súper chido, fue como como el como el venue más serio que tuve de primera instancia, ya después de eso vinieron más auditorios este y más foros más grandes, ¿no? pero pero yo creo que ese del auditorio fue como el primero que dije ay órale ok y por ejemplo ahorita que mencionas esta estos eventos donde compartes escenario con otras bandas, con otros proyectos como en este caso Kulan de Gang ¿cómo es el backstage? ¿se conviven entre esos músicos? ¿cada quien está por separado? es que depende muchísimo el festival o el evento, ¿no? hay veces que sí tienes oportunidad de convivir con otros músicos con los otros músicos de las otras bandas y demás y hay veces que de plano no, esa vez no hubo nada o sea, nomás llegamos a tocar nos metimos y nos fuimos rápido de hecho por alguna cuestión de logística no recuerdo mucho pero en esa época había un festival que se llamaba Música por la Tierra que hacían en Cancún y en Huatulco se hacía una vez al año y eran dos días de concierto algo así con un chorro de músicos o sea, de repente venía y le ocurría aquí a Andeval de Ramas venía el Tri venía la Guzmán venía Moenia Sintex siempre iba porque era el padrino de ese festival y nos quedábamos cuatro días ya fuera en Cancún o en Huatulco echando flojera y platicando y echando fiesta con todo mundo porque nos hospedaban en el mismo hotel entonces eran pues historias interesantes y llegabas y tocabas tantito menos del show o sea, como hora y cuarto más o menos y ya entonces en ese formato obviamente si convivías más o cuando vas a un vive latino por ejemplo también te toca convivir muchísimo más estás ahí te metes a un camerino vas al otro saludas a los amigos de la otra banda si vas a ver a los demás claro entonces ahí ahí sí se presta más pero bueno de ahí hay muchas historias de las cuales prefiero no contar hay de todo ok ok ahora justamente algo que mucha gente desconoce digo muchas veces solamente vemos el concierto y el momento donde tienes los reflectores encima y tal vez las historias donde te suben y el video y todo esto pero la gente a veces no ve el detrás que es todo el trayecto el estar en el hotel el llamado que hay que pararte temprano ¿cuáles son todas estas dinámicas esas cosas que suceden que la gente no ve? bueno obviamente toda la cuestión logística que hace que tú te pares en el escenario pues hay toda una planeación detrás digo por ejemplo esto de salir cada semana de viaje a una ciudad distinta ir a tocar a mí hasta la fecha a mis 51 años me sigue encantando así sea por ejemplo el fin de semana pasado hace cuatro días estuvimos en en un pueblito muy escondido en la sierra en Chiapas que se llama Simojoel que para llegar son cuatro horas de camino todas las curvas del mundo hay topes cada 20 metros y aparte atraviesa zona de guerrilla y del gesto zapatista y últimamente las cosas por ahí están muy difíciles y a pesar de todo eso para mí representa una ilusión y una oportunidad de contemplación importantísimo casi en todos los lugares donde voy siempre estoy a la expectativa de qué cosa nueva puedo comer o regresar a un lugar que ya conozco y que me encanta o qué gente nueva puedo conocer qué tipo de gente hay en cada ciudad en cada país cómo visten cómo hablan cómo se comportan cómo te ven entonces para mí eso es así adictivo ok y me sigue provocando lo mismo a mi edad seguir haciéndolo y quiero hacerlo toda la vida si es que si es que puedo conozco muchos músicos que están hartos de viajar que les choca ir a tocar a los pueblitos o ir a tocar por milésima vez a Guadalajara a mí me sigue provocando ilusión ir una vez más y me sigue maravillando el hecho de que alguien compre un boleto de avión y un cuarto de hotel y que destine un dinero para mis viáticos y que hagan una logística para que yo llegue al aeropuerto y tome ese vuelo de avión se me sigue maravillando que alguien haga eso por mí no sé por qué digo o sea si si estoy donde tengo que estar claro porque si funciona lo que hago porque finalmente encontré cómo hacer que mi tocar guitarra entre en esta parte del mundo aquí quepo y me sigue maravillando que alguien pague para que yo vaya aunque te vayas en turista o te vayas en primera clase lo que sea igual me llama la atención igual me me sigue me halaga y me sigue maravillando no dejo de agradecerlo pero yo yo pienso que con respecto a a cómo es todo lo que pasa detrás yo siempre digo que uno cobra por lo que te hace llegar a subirte al escenario porque por ir a tocar yo al menos yo no cobro por ir a tocar yo no cobro por subirme y disfrutar como disfruto el escenario y disfrutar que la gente te está que estás recibiendo una respuesta de la gente que le está gustando lo que estás tocando y si piden otra y esta euforia que tú ves en la gente y la que tú traes también en el escenario con tus compañeros yo no cobro por eso eso es lo que más me gusta en la vida punto lo que yo cobro son las horas de estudio es que me hayan trasladado cuatro horas en camión así sin dormir de repente todas estas horas de vuelo que uno que uno aplica para tener bien el repertorio para ese momento o sea lo que uno cobra es todo lo que hiciste para saber hacer lo que haces en el escenario más no cobrar por lo que haces en el escenario así yo lo veo claro entonces yo no cobro por ir a tocar yo cobro por todo lo que implica llegar a tocar ok interesante porque es como de repente podrías decir ok tómame unas fotos te contrato para que me tomes unas fotos ay wey estuviste media hora tomándome fotos y se ve que te gusta te doy 10 pesos no wey todo el conocimiento que hay detrás para que esa foto funcione todo el equipo que tienes para que esa foto funcione todos los sacrificios que tuviste que hacer para que tú puedas dedicarte a esa fotografía y que pueda yo decirte que pueda yo contratarte eso es lo que se cobra porque si no te podrían cobrar por kilo no así por ah pues viniste a tocar hora y media ah no hoy fue show de 45 minutos ah pues ahí está por kilo toma 500 pesos no pues fue de una rola más toma 600 no así no es así prefiero verlo yo más sano si si justamente hablando de los sacrificios que cosas has tenido que sacrificar para cuando estás en estos momentos de tours tal vez ver a la familia momentos de recreación que es lo que has tenido que sacrificar para estar en esta otra actividad que pues es tu pasión pues bueno lo primero que te diría es tiempo con mis hijos por ejemplo pero siento que lo he compensado bien porque considero que cuando estaban más chicos mis hijos como siempre fui un padre muy presente en todas las cosas que hacían a pesar de que viajaba mucho entonces cuando regresaba estaba con ellos y hacía siempre muchísimas actividades con ellos hasta la fecha lógicamente pero pero si sacrificas o sea de repente algún cumpleaños bodas de amigos o de repente mi actividad principal ahora es lo que produzco en el estudio como productor entonces de repente sacrificar ese tiempo para para poderme ir de gira este ese tipo de cosas sacrifico o de repente el sueño que hago tantas cosas ahora arreglo grabo para otros artistas este compongo toco en vivo este hago música para películas para series para tantas cosas que entonces de repente mi tiempo personal si se reduce muchísimo entonces como tal no tengo un hobby o sea nunca nunca he sido el güey que se va todo el fin de semana en la moto con los amigos o cada sábado a fuerza se desaparece 10 horas porque se fue en la moto con los amigos religiosamente o porque se fue a jugar golf o yo que se o sea en realidad como que he aprendido que mis hobbies los ya los involucro dentro de mi de mi de mis actividades diarias y bueno lo que si lo que si me hace falta es dormir más definitivamente pero yo estoy más que acostumbrado ok este cual ha sido tu mejor digo hasta hasta la fecha las que falten tal vez cual ha sido tu mejor anécdota o experiencia por la música no tengo una como mejor o alguna de esas mejores que recuerdas con mucho cariño tal vez pues o sea te puedo decir cuando nos nominaron al Grammy por por este porque le produje tres canciones a un disco que estuvo de Ángel Aguilar que estuvo nominado al Grammy y que y fui a la premiación este en Las Vegas a ver que onda este que no ganamos pero 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 por ejemplo eso eso fue un momento importante para mí el momento el cuando me dieron mi primera producción de una disquera que me dijeron queremos que tú lo hagas la primera producción en forma que me encargaron de una disquera que fue el el primer disco que lo produjo a Yuridia eso fue maravilloso pero al mes que salió el disco de al mes que hice el disco salió inmediatamente porque había que hacerlo rápido entonces en el primer día de ventas ya éramos disco de oro y no sé qué cosa ¿cómo se llama ese disco? ese disco se llama habla el corazón ¿para qué lo escuchas? que era un disco de covers y que lo hice en un bueno en menos de un mes porque había que sacarlo ya y aparte Yuridia estaba embarazada entonces tenía un lapso muy corto de tiempo para grabar todas las canciones y poderse subir al avión para regresarse hermosillo porque después de determinadas semanas ya no puedes volar entonces había que grabarlo en friega grabamos las voces en tres o cuatro días no me acuerdo y todo lo demás lo hice en menos de tres semanas y aparte con un presupuesto pequeño porque era el primer disco que hacían pero bueno el día que salió a la venta ya éramos disco de oro este esos momentos fueron importantes yo creo que otro de esos momentos fue un día que me dieron un premio por por este porque habíamos vendido un millón de copias con bueno porque RBD había vendido un millón de copias con el primer disco y me dieron un reconocimiento que tengo ahí de dos discos de platino súper chidos este y yo no me lo esperaba y aparte fue como en una en una reunión de la editora con una fiesta de la editora y de repente dice no pues queremos darle un premio a Javier Calderón y yo así como que están hablando de mí porque yo que yo nomás vine a saludar y me lo dieron de sorpresa y este ese momento fue muy importante porque porque de repente no no estás tan consciente de los de los de las consecuencias que puede traer un un buen trabajo y en el momento que te lo te lo reconocen de esa manera se siente muy bien claro no sé te puedo decir muchas cosas porque no necesariamente son las nominaciones o los premios que te dan sí claro pues me acuerdo de momentos importantes pues cuando he hecho auditorios con Alex por ejemplo o cuando grabamos el cuando grabamos el DVD este de de primera fila de Sasha Benilleric ese momento también me gustó muchísimo porque era una super banda con unos arreglos bien chidos que hicimos sobre la marcha de los de los ensayos bajo la batuta de Auro Vaqueiro pero éramos músicos que todos íbamos proponiendo cosas de hecho todos los músicos que convocaron para esa banda éramos productores entonces teníamos como esta encomienda de imprimir también nuestra nuestra experiencia o nuestra musicalidad dentro de eso eso estuvo interesante también el primer disco que grabé para el proyecto de Alfonso André también fue una experiencia increíble porque salieron de ahí canciones super chidas y ahí como guitarrista me sentí tan satisfecho y tan contento con lo que estaba haciendo que eso como que justificaba muchas cosas que no se habían dado antes no sé cuando el primer patrocino que me dieron de guitarras que fue Washburn en el 2000 o 2001 no me acuerdo y después de eso cuando conseguí el patrocino de Fender también fue un momento importante y me dieron la guitarra que yo pedí así como yo la quería que es mi guitarra verde con la que toco en vivo la verde pistache la Strat ya que me la dieron también no sé hay tantos momentos tan tan chidos pero creo que lo que lo que más disfruto es el día a día o sea el ir a tocar a donde sea y subirme a tocar o o estar cualquiera de los días que estoy en el estudio recibiendo algún artista este poniéndonos a echar ideas o incluso cuando estoy solo en el estudio empezando a a producir una canción eso también esos días para mí son maravillosos no sé o sea no tengo un momento en específico claro son como muchas varias claro no sé ok este justamente este patrocinio que mencionas con con Fender cómo es que se da esa negociación te contactan tú los contactas cómo cómo se hace este este nexo con ellos en el caso de Fender yo los busqué primero porque íbamos a hacer un disco de guitarristas para una disquera y yo y yo lo iba a producir entonces los contacté para ver qué cosas podíamos hacer y este y pues me ofrecieron de entrada darme el patrocinio a mí no entonces este pues afortunadamente me dieron chance de bueno hubo que firmar un contrato por determinado número de años y este me dieron dos guitarras en ese tiempo cosa tranquila este pero bueno la la stratt que te digo la verde pistache que así la pedí les dije la quiero así y así y así y así y con este color y con estas pastillas y con estas especificaciones y así me la hicieron y después de eso me dieron una una guitarra acústica muy linda esto una guild que era que era marca de Fender que al poco tiempo me la cambiaron porque dejaron de trabajar con guild entonces me dijeron mejor te damos una Fender cómo ves híjole pero cuál porque la guild me gusta mucho este entonces acabé vendiendo esa guild a un amigo y este porque ya no la iba a usar y este no la iba a usar y me dieron pues porque ya tenía otras guitarras que tenían más o menos esa característica dentro del estudio entonces me dieron una una acústica una Fender Custom así toda hecha a mano divina que hay con esa grabo casi todo entonces más o menos ese ha sido el proceso después de eso me han me han dado algunos otros instrumentos la verdad súper lindos pero ese ha sido el procedimiento o sea para conseguir un patrocinio más bien lo que tienes que hacer es como demostrar o que ya sepan que que influye de algo en el que tú estés tocando con determinada guitarra o sea si a la gente le gusta tu sonido y demás la marca sabe que le conviene si aparte de eso tocas en escenarios de importancia y con un artista de renombre pues lógicamente le conviene a la marca estar presente ¿no? claro entonces más o menos por ahí va la onda ok ¿alguna decisión difícil que recuerdes que tuviste que tomar en algún momento para seguir en la música o por la música? pues no sé así como decisiones difíciles te digo que yo como que siempre he sido de tomar decisiones como más de más desde la intuición ok entonces supongo que eso me ha ayudado a a adquirir tranquilidad y hasta la fecha creo que las decisiones han sido si no las más adecuadas por lo menos correctas dentro de lo que yo puedo aceptar para mí entonces pues no sé o sea en realidad nunca he tenido una situación en la que tome una decisión y diga uy si la cagué o sea me arrepiento de esto más bien como que trato de que si algo no está saliendo tratar de darle la vuelta entonces no no es algo que me ni que me quite el sueño ni que ni que sea como decisiones de híjole como no hice esto en determinado momento híjole como es que no no sé igual soy un poco valemadrista o más práctico no sé como lo quieran ver pero pero no 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 un momento alguna encrucijada en la cual tenga que decir todo o nada no si claro ok ok y bueno ahora si para concluir este episodio algo que te gustaría compartirnos a partir de lo que ya estuvimos platicando alguna reflexión alguna anécdota algún consejo pues tengo varias fíjate que ahora bueno no sé no sé si este no sé quiénes conozcan la escuela pero seguro varios la escuela que decidí abrir se llama conservatorio de música contemporánea y la verdad es que nos ha ido muy bien porque ofrecemos como algo distinto en cuestión de que casi todos los profesores que tenemos somos personas que estamos vigentes y activas dentro de la industria no y y está bien que haya maestros académicos en todas las demás escuelas y nosotros tenemos algunos de hecho pero lo que nosotros ofrecemos es un poquito más a ver bueno por ejemplo en mi caso o sea porque Javier Calderón va a dar el diplomado de producción a porque si lo han contratado tanto artistas como disqueras para solucionarles una producción para realizar un disco y a mí me llamaba mucho la atención que hay muchos maestros que te hablan con la verdad absoluta diciéndote ok yo te voy a enseñar producción y así es y así es y en el libro tal y aprendes toda una metodología pero muchos de esos maestros pasa que no tienen la experiencia de campo entonces está bien estudiar con académicos por supuesto que sí es parte fundamental de la educación en el mundo sin embargo también hace falta la otra parte o sea que venga que venga Ivette Gómez a decirte cómo le hace ella específicamente cómo le hace Ivette para salirse con la suya y para imprimir su talento y su nombre en todos los proyectos en los que está involucrada por eso le invitan a tocar con tanta gente y por eso se ha hecho una yo creo que la baterista en México más más codiciada entonces una clase con ella es entender por qué o sea cuál es el factor diferenciador para que a ella la contraten tanto o por ejemplo en arreglo tenemos unos cursos de arreglo increíbles con Rocino Serrano y yo no sé seguramente hay muchas personas que estudiaron pedagogía y que saben cómo cómo enseñar y siguen un método pedagógico específico pero Rocino a la hora que está enseñando cómo le hace él para salirse con la suya cuáles son sus métodos cuál es su proceso mental o sea desmenuzar esas ideas específicas de alguien que ha logrado mantenerse ahí para mí eso 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 dice más y creo que se puede aprender más de eso ahora esto te lo digo porque es es importante como músico como como artista como como alguien como un ente creativo siempre siempre estar protegiendo estos campos para que tu proceso creativo siga fluyendo que nunca se quede saboteado por esta serie de conocimientos que no tienen una experiencia real claro que el conocimiento hay que tenerlo por supuesto que hay que estudiar por supuesto que sí pero conocer pero conocer o dar pie a tu proceso creativo a través de ese conocimiento creo que es lo más importante porque eso hace que broten estilos nuevos géneros nuevos sonidos nuevos porque si no todo sería igual entonces por eso de repente sale un artista que nunca tuvo un acercamiento con una escuela de música y de repente pum todo es nuevo y está creando un género nuevo claro acompañado de un equipo que sí sabe que sí sabe resolverle todo lo demás pero tanto es importante la parte académica como es importante la parte la parte empírica el saberse dejar ir porque finalmente a la hora que combinas esas dos cosas entonces ya le das pie a la posibilidad de hacer algo nuevo ¿no? claro y otra cosa que siempre digo también es que hay que tener mucho cuidado también con lo que uno sueña yo nunca soy la persona que le anda diciendo a todo mundo sí, sí, sí tú puedes hacer lo que quieras en este mundo y persigue tus sueños y todo es posible no es cierto eso no es cierto que todo es posible eso es una gran mentira y es una manera de engañar a la gente tremendamente y esa es también la puerta para muchas personas para la frustración eterna entonces yo siento que y veo y creo que uno tiene que saberse conocerte aceptarse asumirse y a partir de eso entonces intentar crear algo a partir de eso entonces armar sueños que vengan de acuerdo a tus posibilidades a tu realidad porque yo no puedo pensar que voy a ser el corredor más rápido del mundo nada más por decretarlo si no mido dos metros diez como Usain Bolt así de fácil digo es un ejemplo de repente un poquito ridículo pero eso pasa yo no puedo ponerme a decretar que voy a ser el 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 músico que cambie la historia de la música en el universo si tengo otras limitantes ¿no? entonces o sea yo siento que lo primero es aceptarse saber bien quién eres cómo eres de qué estás hecho qué te gusta y a partir de eso entonces construir tus tus sueños tus estrategias y tu camino ¿no? pero el camino de cada uno es personal igual que la música igual que las experiencias todo eso uno se lo queda entonces teniendo esas cosas en mente yo creo que uno puede navegar mucho más libremente ¿no? y creo que eso es lo más importante que tendría que decir ok pues de nuevo te agradezco mucho por el tiempo el haber venido y compartir todo esto con nosotros muchas gracias y bueno para todos los que ya llegaron hasta esta parte del episodio quiero decir que definitivamente te gustó entonces por favor ayúdame dándole like suscribiéndote activando la campanita cada semana hay un episodio nuevo acá abajo en la caja de descripción van a estar las redes sociales de Javier van a estar también mis redes sociales también vamos a dejar ahí el link para la escuela muchas gracias para que vayan y la conozcan si quieren aprender pues ahí está y sin más por este episodio nos vemos la siguiente semana con un nuevo episodio chao chau